Gerardo García, hablar acerca del segundo día de entrenamiento con la selección sub-20. ¿Cuáles son tus impresiones de estas dos prácticas, de estos dos días de entreno? Bueno, pues una práctica exigente con el equipo, pues se ha practicado muy duro. Cada quien está peleando el puesto ahí para ganarse al profe, porque la decisión va a estar fácil para esa lista que va a definir. Bueno, hay mucha competencia, muchos jugadores que están en las reservas, pero han tenido minutos en la liga mayor y en equipos de segunda división. Esto genera más competencia en el plantel. Sí, claro, genera más competencia. Ya jugadores que tienen minutos en mayor, pues eso le va agradando al profesor y pues cada quien va a desempeñar las cosas de la mejor manera. Hay jugadores de reserva que tienen el ancho para estar todavía en primera y pues a dar lo mejor. Bueno, y lo más importante es que también estamos a poco tiempo. Hay que prepararse, sobre todo para buscar ese objetivo de clasificar por segunda ocasión a una Copa Mundial de esta categoría. Sí, sí, sabemos que tenemos que desarrollar de la mejor manera ese papel, ir a luchar allá cada partido de la mejor manera con nuestras armas. Sabemos que tenemos un grupo que maneja la pelota muy bien, a ras de piso. Sabemos cuáles son nuestros fuertes y tenemos que desarrollarlo de la mejor manera.